Y la febeta como un reproche, aquella noche me dijo así Vos sos como todos, sos un calavera, acaso ya nunca te corregirá Creí tu promesa, te tuve que ciega, cuando me jurabas ser hombre formal Mas todo fue un sueño de novia confiada, jamás mi cariño te ha hecho cambiar Hubieron más ellas, tus viejos amigos, es todo el empeño que puse a la mar Anda con tus amigos, ya que ellos te llaman, seguí los consejos que acaso te dan Tu novia no importa, tu madre tampoco, su llanto y mi ruego, ni te hacen pensar Es salir por la senda, tras la caravana, no piense más nada Que en calavería, pero ten en cuenta, que tal vez mañana, como muchos otros, tendrás que llorar Por tu viejecita, yo te lo imploraba, deja a esos amigos que te hacen perder Y vos con tus besos, mi llanto se acabas, jurando por ella, ser bueno y ser fiel Mas todos mis ruegos, de nada sirvieron, tu vida lo siempre, con ellos seguís Y hoy que más te quiero, no puedo hacer nada, porque estás más lejos que nunca de mí Anda con tus amigos, ya que ellos te llaman, seguí los consejos que acaso te dan Tu novia no importa, tu madre tampoco, su llanto y mi ruego, ni te hacen pensar Y seguí por la senda, tras la caravana, no piense más nada, en calavería Pero ten en cuenta, que tal vez mañana, como muchos otros, tendrás que llorar Y luego, cuando más te qu relaxes таким, como vivreá Número Firefox para llegar Y luego, cómo madre va bajando Y luego, cómo te dijeron, en calavería Y luego, cómo puedes ponerlos Tú en calaverías